¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos en la Plaza de la República de la ciudad de Maracaibo, donde un grupo de jóvenes están repartiéndole a los niños en situación de calle Tizana. Me encuentro con su fundadora, me vas a dar tu nombre, el nombre de la organización y desde cuándo están haciendo estas colaboraciones. Gracias. Mi nombre es Angélica. Nuestra fundación, bueno, organización, se llama Ganar es Vivir. O sea, nosotros ganamos mientras vamos haciendo esta acción. Tenemos el 19 de diciembre, vamos a cumplir tres años realizando estas colaboraciones no solamente en la calle, sino también en los hospitales, más que todo en especialidades pediátricas, con los niños de oncología. Ok. ¿Cuántos niños han atendido, por ejemplo, el día de hoy? Porque me dices que este es el segundo punto que hacen hoy. Bueno, llevamos aproximadamente ya 50 Tizanas repartidas desde el primer punto. Ahorita estamos estimando que podrían ser unas 25 Tizanas, pero para el día, rendir el día, tenemos aproximadamente 250 Tizanas. Angélica, ¿cómo haces para recoger los fondos para poder hacer estas colaboraciones? Bueno, se suben posts a las redes sociales de todos los voluntarios que desean participar, se coloca la información, nos llegan a nuestro direct y eso se va exparciendo por redes sociales. También, o sea, de los fondos monetarios de nuestro trabajo, más que todo, si no hay, yo, de mi trabajo, yo coloco. O sea, no me importa colocar todo eso para ellos, porque de verdad que son el granito de arena que hay que levantar para que sea un árbol y para que Venezuela surja. Este, ahorita nos comentabas incluso que no solo están repartiendo Tizanas, en otras oportunidades reparten otro tipo de alimentos, ¿cómo cuáles? Bueno, nosotros lo tematizamos, ¿no? Y hacemos por lo menos arepasos, hacemos arrozazos y bueno, o sea, dependiendo de la dinámica, de lo que la idea se venga, de lo que nos donen o lo que podamos recibir entre nuestro grupo de voluntarios, o sea, lo que está en nuestro alcance. De verdad que lo hacemos es de bendición, porque a lo mejor ahí tenemos tres patillas y de repente se multiplican y bueno, todo es obra y gracia del Señor, porque Él sabe lo que están en nuestros corazones. Del mismo modo, ahorita nos comentabas que el día que estuvieron en especialidades pediátricas repartieron comida tanto para los niños de oncología como sus papás. ¿Qué les dieron? Nosotros hicimos ese día arepasos. Ellos, porque nuestra fundación no solamente se trata de dar la comida, sino como que el valor nutricional que puede obtener de ella, o sea, qué beneficios trae para nuestro cuerpo. Ellos son pacientes oncológicos, no es la misma dieta que puede tener un ser humano como nosotros, común y corriente. Se hizo una arepa adecuada con su dieta, o sea, no podía tener ni mayonesa, ni mantequilla, o sea, poco queso, poco jamón, insumos diferentes al que nosotros podemos consumir diariamente. ¿Estas actividades las hacen solo en diciembre? ¿En qué época hacen este tipo de actividades ustedes? En eventos especiales, por lo menos en Navidad, Día del Niño, Día de las Madres, o un día que nosotros como que lo tomamos como que de verdad que la necesidad está más allá. O sea, puede ser un día cualquiera, pero más que todo nos enfocamos en los días especiales como tal, donde podemos ver la interacción de la gente en la calle. A diferencia de otros años, ¿qué cantidad ha disminuido o ha aumentado la cantidad de personas en condición de calle? Bueno, de verdad que para nada es un secreto la situación que estamos viviendo y se ha aumentado, o sea, tú ves cada día de cada semáforo, te colocas en una esquina y puedes percibir la cantidad, no solo de niños, sino de ancianos, de personas, o sea, madres, padres, que están pidiendo. O sea, de verdad que ha aumentado muchísimo ese número, esa cantidad de personas que ahorita son indigentes en la calle. Por último, ¿qué llamado le haces a nuestros televidentes, incluso a las autoridades, con respecto a lo que tú como voluntaria estás viendo desde hace tres años? Bueno, de verdad que Venezuela surge no es con un gobierno, sino con unión, o sea, si nos unimos, si colocamos un granito de arena cada uno, podemos llegar a mucho más, o sea, podemos saciar muchas necesidades que no es solo la comida. La medicina, o sea, hay muchas fundaciones, o sea, y de verdad que Venezuela tiene un potencial más allá y debemos de ver y reflexionar cuando vamos en la calle a la persona que te pide comida, porque hoy es él, mañana tú no sabes si vas a ser tú. O sea, y es lo importante que reflexionemos con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día y visualicemos que esa persona que te está pidiendo hoy de comer, mañana puede ser tú. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, son parte de las acciones que estamos visualizando, en especial en este mes de diciembre, por muchas organizaciones, incluso familiares, que se unen a repartir algo a las personas que se encuentran en situación de calle. Es parte de la información que les podemos llevar desde Maracaibo, Estado Zulia, cuando estamos totalmente en vivo y son las 1 y 6 minutos de la tarde. ¿Quién les reportó? María Carolina Quintero para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Tranquility at Doral, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Tranquility at Doral, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Tranquility at Doral, Miami, Curacao y próximamente en España. Tranquility at Doral, Miami, Curacao y próximamente en Italia. ¡Gracias! Da COVID-19 curveball, Arizona 82 del Doral, Miami, 으era, Unnivee, Huerta, Diol Boy, Girlse, Ronda on Monday. TranquilitRO, Alabama 84 del Doral, Miami, intravenida, compare Poderal, Northern Travis. Tranquility at Doral, Miami,ertas o que имеются en Israel. Tranquility at Doral, Miami, ilha, points a la permanencia en revealing YouTube a体 표현 de 틈,oreaniento de estas partes. Atom konnten, � Sant Marshall, Rash Pitbullar, Amazon amén, por favor de la parte delbian Netflix. Tranquillah, Ananquil saw Bruno bicamil, espal labourات y yay locations en California. Gracias por ver el video.